Y todas las gotas, todas las gotas, todas las gotas, cuando quieras. Pues yo uno de los recuerdos que mejor guardo de mi infancia son los veranos en Cadaqués con mis padres, mi hermano y mi perrita. Veraneábamos siempre allí y era cada verano y cada día lo mismo. Nos levantábamos, desayunábamos todos juntos y bueno, nos preparábamos para coger la barca y ir a pasar el día en la mar. Lo que hacíamos era, bajábamos todos juntos y siempre, siempre salía mi hermano, mi perra y yo, los tres corriendo. Y era súper gracioso porque la perra saltaba a la barca y era la primera en subir, era súper guay. Y nada, después pasábamos todo el día en el mar, navegando, pescando. Luego volvíamos hacia el mediodía, siempre comíamos en el mismo restaurante. No sé, tengo un muy buen recuerdo, la verdad. Y era súper divertido, ya te digo, porque con mi hermano, bueno, siempre me lo he pasado muy bien, pero era súper divertido que la perra se tirara así en la barca y bueno, iba con su chalequito y por si caía al mar, claro, porque se había caído más de una vez, también te lo tengo que decir. Y nada, eso, muy bonito, muy divertido. Y bueno, ese es uno de los mejores recuerdos que tengo de pequeña, como he dicho antes. Los veranos ahí con mis padres, mi hermano y mi perrita. Pero todo cambió. Un día cualquiera, de verano, salimos de la casa hacia la barca, como cada día. Y era una calle poco transitada realmente. O sea, nunca pasaban coches y quien pasaba, pasaba nada. 20 por hora, lo podías ver de lejos. Pero pasó un hombre, muy rápido. Mi perra iba adelante y se la llevó por delante. Intentamos reanimarla, no se movía. Mi padre la cogió en brazos, se la llevó corriendo hacia el veterinario y ahí le dijeron que no, que no, que ya no estaba. Y a día de hoy, pues, se me hace difícil volver a ese lugar. Gracias. Gracias. Gracias.